Elecciones para gobernador. Aquí le tenemos las noticias. El 14 de septiembre, el actual gobernador de California, Gavin Newsom, se enfrentará a una elección revocatoria. Esto quiere decir que los votantes de California decidirán si debe ser destituido de su cargo. La última elección revocatoria del gobernador de California fue en 2003, cuando Arnold Schwarzenegger fue elegido para sustituir al entonces gobernador Gray Davis. Ahora, en las últimas semanas, todos los votantes registrados y activos de California deberían haber recibido una boleta por correo. Usted podría devolver la boleta por correo o depositarla en el buzón. También puede votar personalmente. Entonces, ¿cómo se realiza este proceso? En su papeleta electoral encontrará dos preguntas. Si quiere destituir a Newsom o qué candidato quiere que lo sustituya en caso de ser revocado. En su papeleta encontrará la primera pregunta que dice, ¿deberá Gavin Newsom ser destituido, retirado, expulsado del cargo de gobernador, sí o no? Esto significa que si vota sí, está votando para destituir a Newsom y quitarlo de su cargo de gobernador de California. Si vota no, está votando para mantener a Newsom como gobernador de California. Es importante aclarar esto, porque la expresión sí o no de la primera pregunta puede ser confusa para algunas personas. Por ejemplo, algunos podrían pensar que su voto sí significa estar a favor de Newsom. Luego, le sigue la pregunta. Número dos, que presenta una lista de candidatos que podrían reemplazar a Newsom. Si es destituido, usted puede elegir uno de ellos. Una vasta cantidad de candidatos existen. Habrá 46 candidatos en la boleta, los cuales son una mezcla de artistas, empresarios, políticos, si nombramos algunos. Podremos encontrar a la atleta olímpica del reality show, Caitlin Henner, el empresario John Cox, que hace campaña con un oso Koriak. Y también a Meet Kevin, Kevin Pafra, una personalidad de YouTube. Que en un debate sugirió que resolvería los problemas de agua de California con una tubería hasta el río Mississippi. Otra famosa de Hollywood que está en la papeleta es Angeline, que conduce un Corvette Rosa y un candidato del Partido Verde, Dan Capelowitz, cuya biografía oficial del candidato dice simplemente, puedes aprobarlo. El exalcalde de San Diego, Kevin Faulconer, considerado un republicano moderado, también se presenta y es un serio aspirante. Según analistas, han considerado que su candidatura puede ser parte de un esfuerzo más amplio para impulsar su perfil antes de una campaña para gobernador en las elecciones regulares del próximo año. Kevin Kiley, asambleísta estatal republicano y frecuente antagonista del gobernador, también está en la boleta. Aproximadamente la mitad de los candidatos son republicanos. Sin embargo, es el locutor de radio conservador Larry Elder quien ha surgido como favorito, aprovechando el reconocimiento nacional de su nombre. No obstante, ha recibido críticas de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, pero cuenta con una amplia y ferviente base de seguidores. Ahora, ¿qué es lo que pasa si usted no quiere revocar a Newsom? Si más del 50% del total de los electores en esta elección dicen sí a la revocación de Newsom, este será destituido y el candidato sustituto que obtenga más votos se convertirá en el gobernador a fines de octubre. El candidato sustituto no necesitará una mayoría de votos, tampoco importará el número de votos que obtenga. Se convertirá en gobernador de California durante el próximo año y medio por el resto del mandato de Newsom. Entonces, si más del 50% de los votantes dicen no a la revocación, Newsom continuará como gobernador hasta que termine su mandato el 2 de enero de 2023. Todo esto quiere decir que incluso si usted cree que Newsom debe seguir siendo gobernador de California, usted debería votar activamente por este resultado. En lugar de no hacerlo, salga a votar, vaya a las urnas, ya que la ausencia de su voto no contará como un voto en contra o en favor de la revocación. Por su parte, Newsom no ha recomendado a nadie como sustituto. Más bien, el actual gobernador ha animado a los votantes a saltarse esa pregunta por completo en el caso de que voten no. Si usted se pregunta si hay otras medidas estatales en la boleta, la respuesta es no. No, solo está la destitución porque no hubo tiempo para calificar otras iniciativas electorales. Cuénteme en sus comentarios quién es su favorito, qué es lo que usted va a hacer aquí en el estado de California y qué opina usted de estos hechos. Me dará gusto leerlo. Muchas gracias. Suscríbase a este canal si todavía no lo ha hecho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!